¿Cómo están? Es la clase de química y nos toca el tema de hidrocarburos al carbono. ¿Qué son los hidrocarburos? Son las cadenas que se están formando de carbono con hidrógeno. Recordemos que el carbono es una parte fundamental de la química orgánica, es un compuesto orgánico. Por lo tanto, lo vamos a conocer como la función principal, más de soporte de los demás compuestos orgánicos. El primer compuesto que observamos, en este caso es una cadena de carbonos de hidrógeno, son los alcanos. Los alcanos son aquellos hidrocarburos que también son llamados parafinas. Se presentan en uno o más átomos. Los átomos de carbono se unen en enlaces simples. Esto es muy importante, chicos. Enlaces simples, ¿recuerdan? Es aquel bracito que se une con otro carbono, solo uno. A eso no te me refiero, con el enlace simple. Y su prefijo será, en este caso el sufijo sería con la palabra ano. La fórmula general es el carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Cuál es la fórmula general? Aquí la observamos. Carbono N, hidrógeno 2N, que sería la cantidad de carbonos por 2 más 2. Eso ya lo vamos a ver poco a poco con los ejercicios. ¿Cómo voy a darme cuenta que ese compuesto es un alcano? Por la terminación, porque va a terminar en la palabra ano, perdón, en el sufijo anus. En la nomenclatura IUPAC hay también prefijos y raíces griegas y latinas, de acuerdo a la cantidad de átomos. En el caso de que tenemos un carbono, ¿sí? Se va a llamar met, ese es el prefijo, met, y lo juntamos con la palabra característica de los alcanos, y será metano. Si hablamos de 2, será et, sería etano. Si hablamos de 3 carbonos, propano, 4 carbonos, butano, 5 carbonos, pentano, 6 carbonos, hexano, 7 carbonos, heptano, 8 carbonos, octano, y 9 carbonos, nona, nonano. Esta tabla es muy importante, van a tener que aprendérsela poco a poco con los ejercicios. Por ejemplo, si yo observo esta cadena de carbonos y hidrógenos, cuento, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, y 7 carbonos. Si son 7 carbonos, en la raíz es hept, y como observamos, estos carbonos tienen enlaces simples, y al ser enlaces simples, se va a llamar heptano. En el siguiente ejercicio, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. La raíz de 4 carbonos será but, y su sufijo, para que se caracterice como un alcano, sería butano. En el caso siguiente, vemos que son 5 carbonos, y es un alcano, porque es un enlace simple, por lo tanto se va a llamar pentano. Bien chicos, es una clase didáctica sobre lo que es la cadena de carbonos, en este caso alcano, recuerden, son cadenas simples, enlaces simples, también llamados parafinas, y su fórmula generales, C, carbono, N, hidrógeno, 2 veces la cantidad de carbonos, más 2. Bien chicos, entonces repasen nuevamente la clase, ya en la tarde podremos resolver los ejercicios. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!